El arte de la resurrección Imaginemos que Cristo viniera hoy a la Tierra. ¿Le gustaría homenajes como este grandioso monumento en el que tanto le hemos implorado y tenido? ¿Le gustaría nuestra iglesia? ¿Le gustaría sus ministros? ¿Le gustaría nuestros rezos? ¿Le gustaría este libro de Hernán Rivera Letelier, donde precisamente se plantea eso? Que Jesucristo viniera a la Tierra a partir de un hecho real y fue el Cristo del Quí, un hombre que se sintió Jesucristo revivido e incluso con sus apóstoles empezó a actuar como tal. Si quieren saberlo, entren en el arte de la resurrección, el libro que hoy les proponemos. Nuestro invitado de hoy en el Público Lé nació en uno de los lugares más inhóspitos del mundo y durante 30 años cumplió allí el único destino posible que tenía, que era ser mi nuevo. Ha escrito un libro, han escrito varios, pero con uno ha ganado el premio a favor a la novela que es uno de los premios más destacados que se convocan en lengua castellana, el arte de la resurrección, que es del que vamos a hablar. Y Hernán Rivera Letelier, ya con su obra, se ha convertido ahora mismo en un escritor muy leído en toda América, en Chile más leído, por ejemplo, que Isabel Allende, y hoy es nuestro invitado en el Público Lé. Hernán Rivera Letelier, bienvenido, muy amable, muchas gracias. Aunque no nació, porque me estaba contando antes que el pueblo donde nació era bello, había verde, pero a los dos meses sí que fue ese sitio tan duro. Claro, ir a nacer a Talca, que es la ciudad donde nací, que queda en el sur de mi país, con árboles, ríos, flores, qué sé yo, montaña, fue un accidente espermático, digo yo, porque de ahí me llevaron con dos meses de vida al norte, al desierto de Talca. Al desierto de Atacama, del que vamos a hablar. Pero antes, permítame, lo suyo es un milagro, ¿no? Así dicen. ¿Usted es un escritor de éxito ahora, leído, muy leído? En mi familia piensan que soy de otro planeta porque mi familia era toda semi-analfabeta. Yo me crié a pie descalzo en ese desierto. Hice apenas sexto año básico, no tenía por dónde, y de pronto encuentro o descubro que llegaba un poeta adentro, y me aferré a eso y dije, esta es mi tabla de salvación, la poesía me redime, y no voy a morir de la silicosis como se murió mi viejo, que es la enfermedad de los mineros, claro. Se mueren ahogados como un arleguín de mi caso. Y tuve suerte porque la literatura, la poesía, me salvó. La poesía me salvó, pero ¿porque cayó un libro de poesía en sus manos? ¿Porque vio poesía en medio de ese erial o por qué? No, porque a los 18 años de pronto me doy cuenta que no conozco nada más que el desierto, y en el mundo se estaba produciendo una revolución joven increíble, la revolución de las flores, el movimiento hippie, el amor libre y todo eso, y yo me lo estaba perdiendo con 18 años. Entonces dije, no, no, lo voy a vivir. Y me fabricé una mochila y me fui a recorrer el mundo. Y en esta andanza, una noche en una playa muerto de hambre, escucho en una radio portátil de que hay un concurso de poesía, cuyo primer premio era una cena en un hotel. Yo escuché la palabra cena, me dejaron las musas, e incluí que yo podía hacer un poema, que yo me ganaba esa cena. Nunca antes había escrito un poema, y en la mochila andaba con un cuaderno que usaba como alguien para pegar textales, fotos de enojos, y ya dejando grabar los pelos, ¿no? El cual no estaba yo, no, de fotos. Y escribí un kilométrico, el poema de amor, de cuatro páginas, y corregí una palabra. Yo ahora, cada página la corrigo 70 veces 7, no corregí una sola palabra, y me gané la cena. Y no paré nunca más de escribir, de escribir. Por eso es que yo digo, yo entré a la literatura por hambre. Por hambre. Y la cena estuvo bien. La cena estuvo ahí nomás. Está mucho mejor el poema. Bueno, bueno. ¿Y cómo se titula ese poema? Si yo no acordaba de este poema, no me acuerdo absolutamente nada. Ni si quieres buscar. Se me traspapeló, no, se me traspapeló. Qué pena, ¿no? Sí, una tremenda pena. Bueno. Claro, Atacama, que es donde transcurre esta novela, usted lo ha convertido en territorio literario, porque aquí hay solamente dos libros, pero muchos de sus obras transcurren precisamente en ese desierto. Y ahora casi todo, casi todo. Es un territorio literario. Yo siempre digo que el desierto Atacama es mi hábitat, es mi paraíso, es mi comala, es mi natongo, es mi Santa María. Creo que en toda mi novela ese desierto está como paquete hacia el fondo, porque lo que yo estoy haciendo es contar y cantar la historia de ese desierto, la historia de esos agreros que conquistaron y manejaron ese desierto, una historia que en el país estaba como olvidándose, estaba como enterrándose. Entonces, de alguna manera, yo soy como este Cristo del que soy un pregador en el desierto que está haciendo el milagro de resucitar y recooblar esos pueblos fantasma que están quedando en el desierto. Hubo una cantidad de más de 300 campamentos de los cuales queda uno con vida. Entonces, ese desierto está convertido en un gerantero de pueblos muertos. Y yo lo estoy como recooblando con mi obra. Vamos a poner unas imágenes de ese desierto de Atacama que nos ha seducido leyendo este libro y supongo que también a todos los lectores, que son muchos, que tiene Hernán. Vamos a ver si podemos ver esas imágenes. Esas son las imágenes de desierto. Pero viéndolas así, claro, queda muy bello, pero usted dice que es el peor desierto de todos, el más árido, el más gélido, el más abrazador, el más atroz, el más duro. Podría seguir de todo lo que usted ha dicho. El más cabrón del mundo. Este desierto está en un espíritu, es tan fuerte, a veces pasaba de los 46 grados de temperatura. Era tan así que a veces nosotros en la mina, tirando palas, bicotas, a pleno sol, de pronto alguien decía una nube y mirábamos y en el horizonte venía una nube. Y si teníamos suerte, esa nube se interponía un ratito entre el sol y nosotros. Y esa sombrita de nube era como un bálsamo increíble. Es tanto así que un personaje de una de mis novelas, para decirle un agajo de amor a su novia, le dice, eres como una sombrita de nube. La margen es bellísima, pero sentir aquello allí debe ser terrible. Eres como una nubecita, ¿no? Como una sombrita de nube. ¿Cuántos años estuvo usted de minero? En ese desierto yo viví 45 años en los campamentos mineros y trabajé 30 años. Entré a trabajar a los 15 años y trabajé hasta los 45, hasta que escribí La reina Isabel Cantado Ranchera, que es mi primera obra. Y por esa obra accede proletario a propietario. Por eso no se olvida, ¿verdad? No, no se olvida. Aún quiere que se olvide. Aún llevo la cartografía de esta tampa en la cara. Y en ese desierto del que ha hablado, que ha dicho usted que además es el más cabrón de todos, para que se entienda, ahí los nubes han trabajado en condiciones terribles, ¿no? Yo me he dicho que ya quedan pocos campamentos, pero está el caso de, bueno, remontándonos a principios del siglo, a Santa María de Iquique, el terrible suceso que... Bueno, la historia de ese desierto está llena de injusticias en contra de los obreros, injusticias sociales y morales y laborales. Está llena de matanzas, de masacres. Hay un libro donde yo canto, es La matanza de la escuela de Santa María de Iquique. Allí murieron más o menos 3.000 personas entre obreros, sus mujeres y sus niños. Y toda esta conquista que se lograron en ese desierto, porque ese desierto fue como la cluna del movimiento obrero, no solo en Chile, sino que en Sudamérica. Fue la cuna del sindicalismo obrero. Y todas estas conquistas que se ganaron a base de huelga, de marcha de hambre, de matanza, se borraron de una plumada, después, el 11 de septiembre del 73, en mi país, cuando se reduce el golpe de Estado de Pinochet. Y durante la época de Pinochet, usted vive allí en su país, escribiendo, y yo empecé a escribir justamente bajo la dictadura. Entonces yo en mis poemas no nos podía ir a leer a un recital de poesía ni publicarlo, porque eran poemas peligrosos. Y usted se ha convertido, usted es un infiltrado en el mundo de la literatura, porque usted se ha colado ahí entre Vargas Llosa, lo que está vendiendo en algunos sitios más que ellos, está haciendo muchos lectores, hay mucha gente que no había leído un libro en su vida y ha buscado sus libros, y eso también crea una responsabilidad. No eso es una responsabilidad del puerto de un buque, pero a la vez es muy lindo. Por ejemplo, yo de pronto me encuentro en el puerto donde ahora vivo, que es Antofagasta, en el mismo desierto, pero en la costa, me encuentro con compañeros de los que yo trabajé en la mina, en el puerto, y esos hombres, que son los hombres rudos, buenos para el trabajo, que me encanta y han comprado un libro, bueno, que tienen todos mis libros, con un cante, habían entrado a una obra de teatro, que han visto cinco, seis, siete veces las obras de teatro que han hecho con mis libros, y eso es impagable, me abrazan y se emocionan, y se sienten como partísimos de lo que me está pasando, este éxito lo cuenten como suyo, y en el fondo es eso, porque yo estoy contando su historia, la historia de ese desierto, la historia de la gesta que ellos hicieron en ese desierto. Bueno, así es Hernán Rivera Letelier, podríamos seguir hablando de él, pero vamos a hablar de él también, a través de su libro, El arte de la resurrección, pero para eso, vamos a encontrarnos con los lectores que ya nos esperan, así es que vamos para allá, vamos. Gracias. Cuéntame esto en un momento, ya voy a dejar. Hay historias que solo se pueden escribir en América Latina. Un paisaje fascinante. Unos personajes entre lo real y lo mal. La fiesta del español de América. El arte de la resurrección. Pues vamos a entrar ya en la novela que ha merecido este año el premio Alfaguara, uno de los más cotizados y también prestigiosos que se conceden en lengua castellana. Para hablar de la novela y para hablar con Hernán Rivera Letelier, nos acompañan hoy Francisco Pérez Muñoz, que es de Palma del Río, pero vive en Tomares, es presidente ejecutivo de una empresa de gestión de agua. Desde hace cuatro años trabaja en un gran proyecto de dar agua a una mina de oro en Mauritania. ¿Cómo va esto? Bien. Va muy bien, no en esta época. Ahora funciona muy bien. Bienvenido. También está con nosotros Carmen Iglesias Carrasco, es sevillana, licenciada en Derecho, aunque actualmente no está ejerciendo. Está intentando el mundo de la policía, supongo que se ha olvidado mucho lo que acaba de contarme Hernán, y está trabajando, participando en un taller de escritura, escribo, dice ese nombre, le gusta el francés, hacer genderismo, viajar, bailar. Sí, me gusta todo. Bienvenida, Carmen. Gracias. Y también está con nosotros John Linsay, que nació en Londres, pero lleva ya tres años viviendo en Úpeda, en Jaén, es licenciado en Educación y ha ejercido como profesor hasta hace cuatro años, después de hacer un máster de traducción literaria, está trabajando ahora prácticamente haciendo traducciones y dando clases de inglés. ¿Qué tal te va por esta tierra, John? Me encanta. No pienso en la línea. ¿Majen? ¿Piensas quedarte aquí? Creo que sí. Vale. Pues vamos a entrar ya con aquí Hernán, aquí los lectores, ¿quién empieza? Me viene a preguntar, bueno, la lectura de su libro hace reflexionar sobre la libertad y yo escribo y le escribo un programa precisamente sobre eso que se titula Dios no nos hizo libres, que con su permiso voy a leer. Dios no nos hizo libres. Dios no nos hizo libres. Diez mandamientos nos dejó. Una veleta por conciencia. Un maleficio de cuerpo. Un laberinto por alma. Y una implacable atadura. El amor. ¿Cuál es el secreto para que sus personajes están felices en ese escierto de la esencia de libertad? Yo creo que es cierto símbolo de libertad. Por lo menos para mí. Yo me crié en ese escierto y yo salía de mi casa que era una casa muy pobre, muy humilde de latas que eran los campamentos. Abrié la puerta y tenía todo el desierto como patio. Y eso para mí era la libertad. O sea, el desierto infinito para jugar e inventar juegos. Y me ha marcado mucho eso. Incluso cuando entré a trabajar después de la mina, la mina también queda a flor de tierra. Entonces, era una redondola infinita. Te miras en ese escierto y ves a 80 kilómetros de distancia porque no hay nada que te lo impida. Ahí se sufre el vértigo de la redondez de la tierra. Y así como yo creo que la persona que nace a orilla de un río, por ejemplo, lleva el murmullo de ese río hasta que muere, en su memoria, en su inconsciente, o la persona que nace a orilla del mar lleva el canto del mar hasta que muere, esa libertad que no es cierto, yo aspiro a llevarla hasta que muere. Yo soy un tipo, creo que soy el tipo más responsablemente libre de este planeta. Yo no uso argolla de matrimonio, no uso reloj, no uso ninguna cadenita, no tengo tarjeta de crédito, no tengo chequera, no tengo ninguna religión, no tengo partido político, nada que me date a nada. Apenas los corones de los zapatos. El desierto era el sitio absoluto para sentir la presencia del Padre Eterno, el lugar perfecto para hablar con él, el silencio del desierto, el silencio más puro del planeta, pero ahora ha dicho que esa maravillosa del desierto y que forja en usted ese sentirse y declararse el hombre más libre del planeta y en cambio antes al desierto le he dedicado otras linduesas muy distintas. El desierto es esto y lo opuesto. El desierto es esto y lo opuesto a esto. Por ejemplo, en ese desierto éramos explotados, en ese desierto explotábamos una miseria, teníamos un clima de mierda. en el día cuarenta y seis te hago debajo del sol de sacrificio, en la noche bajábamos de cero grado, el paisaje árido completamente, pero la vida que nos en este campamento entre nosotros era una vida que todo el mundo extraña ahora. Si usted le pregunta a un viejo pantino si es que abrieran una mina en el desierto, ¿usted volvería a trabajar de mil amores? Porque la vida que nos hicimos en el campamento entre nosotros a base de sanidad, de amistad, de cariño, esa vida es impagable. Yo siempre digo que si en un pueblo del mundo la gente se puede ir a dormir sin cerrar las puertas de su casa, están en el paraíso. En esos campamentos nos olvidábamos a eso de cerrar las puertas para irnos todos a dormir y no pasaron en que nada. ¿Ese tiene alguna relación con el personaje de Anónimo que es un personaje que a mí me ha gustado mucho, es un personaje de la libertad de cuidar el desierto, la limpieza, los muertos que los entierran, es decir, en esa relación me estás contando este tema y me estás pareciendo que eres parte de ese Anónimo. Anónimo es un personaje muy loquito que hay que incluso se llega a decir que es como el símbolo porque en cada pueblo el loquito es el símbolo heráldico creo que se dice, el símbolo heráldico del pueblo y es el que está, bueno, la prostituta, la santa prostituta y eso es el Anónimo que yo olvido. Es muy curioso porque tiene ese nombre pero tú, Anónimo es un personaje que se me hizo entrañable y tú tienes toda la razón del mundo ese personaje tiene mucho de mí aunque todos tienen algo de mí pero ese personaje tiene mucho, porque ese amor al desierto ese amor a la libertad y esa parte se te cura también porque yo soy un poco loco también. ¿Tú sabes por qué se llama Anónimo el personaje? Lo cuento aquí, sí, sí, pero cuéntelo, cuéntelo porque cuando nace su padre que era un amante de la poesía le quiere poner el nombre de un poeta a su hijo y no encuentra un nombre y baja al pueblo al registro civil a inscribirlo y cuando llega al pueblo en la plaza del pueblo hay un acto cívico en la plaza y hay un declamador que está reclamando un poema precioso y es lo que iba escuchando que cuando el declamador se baja del refugio se le acerca y le redunda ¿cómo se llama el poeta que escribió ese poema? El declamador le dice que es anónimo Anónimo qué lindo nombre para mí para mí hay otro anónimo en este libro y se trata claramente la novela de relación entre el poder y la sexualidad entre el hombre y la mujer pero por otro lado hay una situación muy dura que hubo una huelga en ese desierto que casi no se trata entonces me preguntaba cuál fue el propósito el propósito de la novela sencillamente contar una historia las huelgas y las marzas de hambre y las protestas y las matanzas están a través de todos mis libros aunque yo quiera escribir una historia de amor es imposible escribir una historia rosa hablando de ese desierto porque aflora lo social solo aflora incluso lo político lo panfletario esta era la historia de un Cristo o de una persona que se creía Cristo pero igual aflora lo social y las huelgas y lo político o lo panfletario bueno la sexualidad porque lo que yo quise era ser un Cristo humano entonces que no tuviera el voto de castidad sino que creyera en eso del siglo biblio que dice y multiplicado sobre la faz de la tierra y él multiplicó mucho en su antanza pero existió ese personaje existió ese personaje real anduvo predicando 22 años era el año 31 imagínense el año 31 la gente todavía era era un equédula y de pronto desde los cerros del valle de Enlitz aparece una persona vestida como Cristo con una túnica con sandalia con el pelo largo la garba larga que se la dejó crecer durante 4 años hasta que cumplió los 33 años cuando vive en los 33 años baja así a predicar anunciándole a la gente que es la rentabilidad de Cristo en su segunda venida y la gente comenzó a abandonar a la oscura a dejar sola a las iglesias por ir tras este Cristo atorrante una lucha también entre la iglesia oficial que ahora cuando no va a estar por otros temas que también se retrata la pedastía que los policías vamos a entrar ahora en eso permíteme porque ahora vamos a entrar en ese aspecto pero antes quiero ofrecerles el encuentro que tuvimos con el actor uno de los mejores según mi parecer que tenemos en este país Carlos Hipólito y hablamos de su relación con los libros y con la lectura difícil elección ¿no? porque ese expirio es inmenso ¿no? y Lope Vega el castellano de los versos de Lope Vega es una maravilla pero ¿me puedo quedar con los dos? ¿o no? pues sí en los escenarios españoles Eugene O'Neill si tuviera que elegir un libro elegiría los poemas es lo que viene de ti una que sí puedo confesar que he leído ni siquiera sé si lo he leído completo que es el hijote ¿no? me supongo pero lo he leído a Santos porque de repente me salta cosas y tal y probablemente esto que ha enterado así de principio a fin seguido no lo he leído nunca hombre a mí me fascina García Lorca es que es un autor que a mí tanto su teatro como su poesía me atrapa un personaje maravilloso para protagonizar que me gustaría mucho a su hora alguna vez en alguna adaptación creo que sí son sí una vez es el idiota de los proyectos el último libro que he regalado es se lo regalé a mi mujer me gusta mucho Contra el viento de Ángeles Paz me enamoré perdidamente de María Antonia cuando leí la biografía que leí a Estefan Slice en su momento es un personaje que me parece que está lleno de misterio y bueno es un personaje bonito un cuento que le gustara mucho a mi hija que tengo una hija de Chito un cuento que la volviera loca de la estupidez de la banalidad y de la rutina Hamlet porque aparte de ser una obra teatral maravillosa y que está llena de pasión en la escena de los cómicos Hamlet da una serie de indicaciones de cómo los actores deben hacer su papel que es muchísimo mejor que la mayoría de los tratados que hay sobre interpretación que se vendrán en las librerías bien pues Francisco se puede introducir el tema ese no es la lucha de poder que al final se está mostrando la lucha de poder entre la iglesia oficial y el que a la gente normales pobres trabajadores pues le decía algo más que lo que estamos siempre intentando en el poder y además de una prepotencia que hay una frase que a mí me encantó que hay una cosa que decía te odio con todo el odio del antiguo testamento con esta acción de un discurso y entra y entra Magdalena Magdalena claro bueno este yo creo que la iglesia siempre va a despotricar contra cualquier Cristo que aparezca con el pedicando estoy completamente seguro que si Cristo es verdadero si mira en su segunda de mía ahora ahora una no le daríamos taxura de crédito dos no le dejaríamos entrar a los clubes y tres del Vaticano lograr una batalla y por qué esa obsesión porque hay muchas reflexiones sobre eso de todas las religiones con el sexo que este no este hombre lo practicó me dice cuando se me despierta el chivo que lleva dentro pues él tiene que en fin darle cumplida cuenta claro porque él él también ahí en una parte lo explica él dice que entre las aberraciones sexuales la peor de todas es la abstinencia sexual y yo estoy convencido de eso yo pienso que el celibato o el voto de castidad le hace muy mal al ser humano somos humanos bueno y no en vano ha ocurrido todo esto que ha ocurrido con los curas perófilos que se yo la no es la misma eso ya parece este personaje la Magdalena Mercado que es la prostituta del pueblo se cuenta que cuando niño cuando cuando niña ella que se crió en una iglesia ayudándole a ser mis alturas que se yo leyendo la vida de los santos ella lo que quería era ser una santa pero el cura empezó a usarla sexualmente a los 5 años y terminó convertida en una prostituta y hay una reflexión que me gusta mucho que ella hace y dice y si en verdad la prostitución fuera también una especie de santidad como la locura a lo mejor es una especie de santidad anda para tú la Magdalena es un personaje muy fuerte yo creo que a mí tiene más fuerza que el propio Cristo de la misma impresión como un personaje central de pronto gracias Julieta me ha hecho cogera me ha costado mucho el Cadena que después de 5 o 6 años de abusos sexuales Magdalena se pasó a disfrutar del sexo antes de ver tú en lo en lo del sexo hay cada misterio como en lo de la religión yo he conocido casos pero no hay en ningún momento ahora que yo ella planta la olla común del amor porque ella quiere contribuir con la huelga y no gana y entonces ella hace el amor con todos los obreros que piden la puerta pero no se habla de que ella disfrute soltero pero no se habla de que ella goce expresamente no se cuenta que ella goce eso sí ella lo trata como oficio pero bueno lo trata como oficio en el momento que cuando va a la cárcel dicen que han detenido al Cristo y que primero hay que hacer el oficio y después ir a la cárcel que ella le trata así carne a mí me parece una imagen muy preciosa me parece muy potente la imagen del cari amargo es que este libro es poesía y también cuando habla del pasaje este le duele la cabeza maestro el Cristo delqui con sus manos siempre acerradas a las sienes sin dejar de mirar el firmamento le reveló solemne le duele el universo me encanta bueno que quieres que me diga yo esencialmente soy un poeta escribí poesía durante 15 años y ahora soy un poeta que escribe novelas pero yo soy un convencido de que la poesía uno puede encontrar la poesía en un ensayo incluso puede encontrar la poesía en un cuento en una novela al revés en un poema que se supone que está lleno de poesía uno me puede encontrar una gota de poesía hay poemas que están secos de poesía hay ensayos que están secos de poesía lo que yo trato es llevar ese juego ese espíritu de la poesía a la prosa que el lector disfrute o no disfrute la historia que le estoy contando lo que si disfrute es el placer estético de la lectura que se pare a gozar un adjetivo una frase bien hecha una metáfora una comparación yo el lenguaje lo practico como un viaje en tren o sea que el tren vaya parando en cada estación que se suban las luneras que los panes amasados que hay olores que se sienta la lluvia en fin lo importante no es llegar a destino lo importante es el viaje hay otros escritores que usan el lenguaje como un vehículo igual que yo pero como un avión o sea quieren llevar al lector al final es lo principal me pregunto si eso de la poesía en su vida ha tenido su efecto en su manera de narar que está narado que te parezco que te vistas casi la comunidad nada eso es el libro que la poesía enseña algo que es fundamental en escribir que enseña a lograr el poder de síntesis a decir un mundo en un verso entonces como yo soy un amante de las palabras yo cuando encuentro una palabra antigua una palabra en desuso yo la recojo la limpio le lavo la cara y la presento de nuevo en su ciudad y cuando encuentro una palabra nueva igual la investigo le subo la falda la vuelo la hago mía porque soy un amante de las palabras y creo que la poesía es fundamental al momento de contar historias hay una frase preciosa sobre la llegada fantagonda Cristo cuando dice era como un oasis fantasma en medio del desierto su único habitante parecía ser el sol echado indolentemente en sus cuatro calles de tierra como un filtro gordo y amarillo un filtro gordo y amarillo vosotros sabéis lo que era un filtro un perro pero tú no lo sabías pero ni tú en el diccionario pero hay muchas de esas palabras que dice que que revitaliza y algunas son del castellano antiguo y no se la de aquí pero hay las pistas de limpio hay hay gente sobre todo algunos críticos en mi país que 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 me acusan de inventar las palabras yo no invento palabras yo yo la rescato yo he disfrutado cuando empecé con esta novela la cogí no pude dejar de leerla por eso por las palabras la belleza que tienen las palabras los vintestas que están encargadas en su sitio pero y lo divertido que es descubriendo palabras nuevas o recatando palabras antiguas pero yo creo que es una novela que cuando va a funcionar mucho tiempo boca a boca cuando la gente lo empieza a leer es una cosa de un placer absoluto de este libro con la poesía que contempla con la musicalidad que contempla es decir es una apanicio muy placentero y me he divertido un montón dentro de la de humor dentro de la dureza que tiene el fondo el territorio el personaje el límite claro que nosotros es un territorio que yo creo que va a tener mucho éxito en el libro porque si un territorio lo traspasamos de desiertos de Atacara lo que hacemos aquí tenemos que hacer los mismos personajes de otra manera vestidos pero que hacer los mismos personajes con casi los mismos problemas si puedo citar otro trozo muy pequeño cuando Cristo está predicando dice como decía un devoto medio poeta que me acompañó por un tiempo el cuerpo hermanos si se trata bien puede durar toda la vida son las partes de la predica bueno hay algunas también dice alguna barbaridad el evangelio de las chapucerías cuando dice cosas tremendas que no no comer marisco no aguantar el viento en las tripas también quería preguntarle por qué por qué por qué por qué el Cristo de aquí es tan sexual porque como te decía recién yo quería ser un Cristo un Cristo humano yo me leí los evangelios no sé cuántas veces cuando era niño porque el único libro que había en mi casa era la Biblia entonces yo me leí la Biblia casi completa y los evangelios me los leí una y otra vez y echaba en falta y echaba en falta siempre no encontrar un versículo bíblico que me dijera o que me contara que Cristo rió o sonrió o sonrió por último nada no había humor no era como humano entonces yo no dije ser humano aparte darle humor le dice a también los los humanos que hay pero aquí se dice en un momento de este Cristo apóstata dice aún más en sus pocos momentos de espacimiento que perseveraba entre sus apóstoles de más confianza que la extidencia sexual era también una aberración y quizá la más grave de todas por lo mismo él no la practicaba no solito salvo en Semana Santa pero salvo en Semana Santa también que él no se podía dormir siesta pero él dormía siesta y lo que no la hagan siesta practicaba bueno eso es algo muy algo que se me opuse al Cristo el que yo si no duerme siesta ando idiota en 15 minutos yo quedo listo parece que aquí la fiesta es una parte de Andalucía es una parte importante por el calor claro claro la fiesta aquí es muy de desierto imagínate y practicada claro la inventaron los tarpezos allá practicamos la fiesta a la talquina a la talquina sí una fiesta en peluca presenté con restricciones en una novela en un personaje que existía lo imaginaba documentaba lo que había a ver sobre este personaje había muy poco investigué y lo encontré muy poco en algunos diarios de la época algún artículo pero muy poco y eso es muy bueno para el novelista el novelista que sabe mucho está frito no hay que saber mucho sobre el tema que se está escribiendo porque uno está haciendo la novela entonces hay que dejarle alas a la imaginación porque si nos vamos a tener esencialmente a lo real estamos haciendo una crónica lo que yo quiero es hacer una novela entonces lo poquito que supe de él bueno le apliqué lo que yo hago para escribir intuición imaginación memoria incluso experiencias personales que hay muchas lo de la portada está muy bien traído es genial es genial pero no conocía la película yo la conocía sin de oído nunca he visto la película pero cuando me mandaron es una portada porque me mandaron dos antes y no me gustaron y cuando llega esta portada yo dije parece que la sacaron de una escena libre está buenísimo y luego ha visto la película de Niñuel no la he visto pero la voy a decir si se ve la parte de Silvia Pina cuando se aparece él vive en su columna es un fotograma que la portada es muy fuerte muy potente aseguro que habéis mirado alguna vez pensando que este era el Cristo ¿no? a lo merecido del Cristo que ahí lo tiene en la portada bueno vamos a un libro me he traído aquí que nos ha llegado de Félix J. Palman escritor de Sanlúcar de Barraneda ya estuvo aquí con ocasión de El Mapa del Tiempo que aquí nos pareció una novela de las más extraordinarias que se escribieron el año pasado en nuestro país El Mapa del Tiempo y ahora nos ha entregado este libro de relatos el menor espectáculo del mundo digo bien menor espectáculo del mundo pero que da cuenta también del mundo del circo y el humor vamos a verlo El Mapa del Tiempo ha sido una de las novelas revelación en la narrativa andaluza un vocero de calidad que mezcla entre ella a María Ventura ahora su autor el gaditano Félix Tata Palma vuelve al género con el que se enseña literatura el relato ¿se deja de ser cuentista alguna vez? Uno nunca deja de ser cuentista uno siempre está contando historias yo más que cuentista o novelista me considero narrador a mí me gusta la estructura clásica de la narración su principio su nudo y su desenlace y es verdad que esta estructura es mucho más visible en el cuento en una novela pues resulta más opaca porque le suelen añadir divagaciones digresiones sus tramas pero yo intento que todo lo que escribo tenga esa hoja mente la hoja mente de un relato aunque tenga 600 páginas como la última novela bienvenidos a El menor espectáculo del mundo pero ¿qué tiene que ver el circo con este libro? Bueno El menor espectáculo del mundo alude evidentemente al mundo del circo porque estos cuentos hacen una exploración en el acervo en el acervo de la existencia y me gusta que tengan ese aire de circo porque el ancillado que yo hago son se podría definir como más agarrismo que la realidad Hacen vean y lean estos nuevos relatos encontrarán de todo el humor amargo que les callas es la destreza de lo mejor que quieras el riesgo de trapecio los ingredientes del espectáculo más importante del mundo el del amor pero que se detiene desactores los espectadores para mí el amor es el menor espectáculo del mundo porque solo lo viven dos personas a la vez cuando nos involucramos en una relación de pareja nos protegemos dentro de una cristalidad de complicidades que cuando estas complicidades salen fuera de la pareja nadie las entiende forman parte de su mundo y por mucho que esa pareja viva en un contexto rodeado de amigos y de familiares en realidad ellos solo podrán especular sobre lo que siente esa pareja el verdadero sentimiento solo lo conocen ellos por eso me gusta denominarlo el menor espectáculo del mundo Seguimos con Hernán Rivera Letelier al que conocemos estamos conociendo personalmente a través de este libro el arte de la resurrección que ha merecido el premio al favor de novela La otra cosita también que es la relación que hay entre depende si tiene dinero o no como creemos no te ven el caso de Hernán que es un loco del desierto dice en el mismo parte un personaje dice si tuviese dinero sería un millonario excéntrico ¿no? un millonario excéntrico un millonario excéntrico como cambia la situación en función de poder sobre el dinero que es un tema que se plantea bastante y la señora fea del campamento pasaría a ser una dama de bizarra belleza exótica si tuviera plata si tuviera dinero exacto y el tema de Magdalena Mercado que dice que bueno Uchay plantea a la mujer que es aclamada por los hombres ¿no? quiere que continúe en el desierto o de hecho quieren quitarse al Cristo de encima como sea pero a la vez la presenta como mero objeto de placer ¿el machismo en esta novela en qué lugar lo que le va a ir en el lugar que el machismo tenían la ramba entre los mineros podríamos ser machistas leninistas a veces pero también podíamos tenerle mucho cariño a la mujer yo vi en ese mundo tan hostil tan de macho a hombres de la grande de su amor y llorando a una prostituta o a las prostitutas ayudando ¿cierto? a estos hombres porque la relación que se producía entre el minero y la prostituta allí en ese desierto iba más allá del mero comercio sexual se producía una relación de lealtad de solidaridad de amistad por ejemplo cuando a un minero no tenía plata para ir al cine por ejemplo ellos le prestaban o le hacían la entrada o le invitaban cuando el minero no tenía para pagar una prestación como le decía a ella para un polvo ellas se lo fiaban ellas tenían un fajerno ¿la mujer normal de ayúl en qué lugar quedaba? ¿tenía algún protagonismo? ¿el que solo la prostituta era la que la que podía hacer? supongo un campamento con 500 trabajadores éramos 400 hombres y 100 mujeres y las 100 mujeres eran las casadas o la hija de los casados o sea esta mujer también es fundamental en la historia de la pampa aparece en nosotros libros la mujer del campamento la esposa del 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 obrero estas mujeres eran 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 guerrillas y que acompañaban a su esposo a las calichetas a trabajar a la mina hay una frase en en santa maría de la fuega negra que es donde yo cuento la matanza de la escuela santa maria y quique hay una frase que dice una viuda que aparece ahí que se la dice al protagonista un obrero si ustedes en los fondos son capaces de cualquier acto heroico nosotras las mujeres somos capaces de todos los sacrificios y la mujer de la pampa hizo sacrificios casi inhumanos por mantener a la familia unida por ayudar pero las mujeres eran siempre dice en todas partes las devotas más fervorosas si porque también pero es que la pasada yo la situación es que la que la pasada es que la que la pasada sí que hay también yo creo que no veo al final un homenaje a la mujer de la pampa y a la mujer porque realmente la que aguanta la huelga general la que tiene que ver con la huelga de comer porque cuando ella termina la huelga y se va a lograr tomarse el minuto pero ella después tiene que seguir buscando la comida para ella la que organiza en el rancho común la que se desplice al final es la fuerza la que mantiene vida esa huelga general que se plantea a mí me parece que ahí la mujer juega un papel muy importante y en el libro se le reconoce ese papel exacto la mujer como yo siempre digo no hubiese sido posible la conquista de ese de cierto porque la mujer en ese de cierto era el único oasis posible para el hombre la fuerza de la mujer era su creencia o en sí misma no, no, no era lo aguerrido que eran para soportar la dureza del paisaje para soportar la explotación para soportar la miseria y criar a los hijos y criar a los hijos entonces junto a cada campamento había otro campamento menor de prostitutas ¿no? no, no en aquella época la prostitutas no solo en los campamentos había una parte que se llamaban los buques y es donde vivían los solteros el campamento de los casados a un lado y el de los solteros a otro lado y al campamento de los solteros era donde llegaban a trabajar las prostitutas cuando había más de una porque en algunos campamentos eran tan chivos que había una zona que tenía que atender a todos los solteros pero tendría un reconocimiento esa mujer porque claro aquí ella lo apaña con las aboliciones que hace antes de cada encuentro pero hay un riesgo de enfermedades y que lo habría también claro claro y también había hospital o una clínica cuando llegaban las prostitutas lo primero que tenían que hacer era pasar por el hospital o por el poliglínico se revisaban después tenían que pasar por los carabineros tenían que anotarse y después entraban ya a exercer a exercer claro era todo controlado también bueno ustedes habrán reparado los que no hayan leído el libro que se llama Magdalena pero es Magdalena Mercado por Magdalena que es un poco la que va buscando el Cristo y encuentra cree que su Magdalena es un poco como la Magdalena de la canción de Sabina no sé si lo conoce muy claro fue un admirador del flanco Sabina más cosas yo he hecho de menos que hubiera más personajes por ejemplo de los animales la gallina sinforosa a mí me encanta pero que me hubiera gustado que hubiera sido algún personaje más no será que yo no sé más animales más más animales pero los seres eran animales también porque en el calaboso ¿no? Magdalena le lamió a Cristo la ferida es con unción animal y eso sí sale mucho ¿no? claro yo me gustaría otro tipo animal claro estábamos en el desierto y a los campamentos lo que había eran perros y gallinas y algunas que criaban conejos que otro animal había los gorrón en la plaza las mulas que tenían que trabajar en las minas pero todo eso está en mi obra si aparecen aparecen si no aparecen es porque no necesitan y aparecen no hay otro animal que es el cura que toda la relación mala que tiene con Magdalena al final viene a hacer que da la manera que posiblemente su hija que ella además ejerce porque ahí hay una cosa ella ejerce la prostitución como un elemento de protesta contra el cura porque donde va el cura va ella a hacerle constar que ella posee su hija y es con el cura que dice te odio con todo el odio de él te activa el tratamiento y tal y esa es realmente ella tiene una misión en la vida ella tiene un objetivo en la vida y es demostrar al cura a la iglesia oficial lo que había hecho con ella y entonces se lo iba a recordar constantemente yo creo que eso ahí tiene si que ese animal lo tenemos también el tipo de animales pero bueno el cura era el evento de eso dice ya no sabían si lo que la estimulaba a seguir al cura era el impulso del odio o el envite del amor no sabía si le seguía las huellas con el encarnizamiento de una víctima acosando a su verdugo o con la mansedumbre de una oveja que va en pos de su pastor o tal vez todo era más sencillo virgen santa y solo lo hacía aguijoneada por el cariño ancestral con que una hija bastarda busca por la vida a su progenitor desconocido porque se supone que podría ser o estaban tras probabilidades que podía ser la hija del cura que abusó de ella además cuando era pequeña las llevo una oveja y que hay hay más animales hay más animales hay más animales que el ronto al escrito se le sale el chivo hay otro animal el chivo el chivo era la oscuria y nada bueno ¿por qué? bueno su padre fue predicador mi padre fue el predicador a la calle que también era analfabeto igual que el Cristo de Elty pero cuando predicaba era cosa seria pero él predicaba la revolución o la vida eterna que él predicaba no él predicaba también la vida eterna y el fin del mundo y predicaba el analfabeto y yo lo acompañaba cuando niño y tenía que también predicar mis versículos bíblicos por eso que yo pienso que me vacuné contra las religiones contra toda la religión contra toda la religión y repartía a lo mejor también tres puestos cuando su padre lo repartía también sí ahora es muy teatral eso también o sea un predicador un buen predicador además lo dice aquí un predicador no tiene que ser solo no se puede decir pero creíble ¿no? claro un predicador no solo lo tienen que creer sino ser creíble él este hay algo mi padre era que era un predicador también como el Cristo era analfabeto aprendió a leer en la Biblia y no podía leer en ninguna otra parte que no fuera en la Biblia algo curioso después otra cuestión los tres personajes más felices son el Cristo la Madrena y el Anáimo que son los que menos necesitan para vivir también y son más libres además a su vez son los tres personajes realmente libres que hay en todo este en todo este en todo este no yo yo no sé si más libres que yo pero sí libres también siempre ya terminamos pasame los libros por favor ¿por qué los predicadores siempre le cuentan el fin del mundo y el poder del pecado a los pobres? a los pobres cuantinos ¿por qué siempre es a los pobres a los que le cuentan eso? porque los pobres son los que le cuentan el mensaje bueno hay costumbre Hernán de dejar una dedicatoria como recono de que aquí estuvo Hernán este es el de John el primero este es el de John este de Carmen y este de Francisco y te dejo con esa tarea Hernán mientras vamos el primero sí John bueno pues vamos ahora a ver qué piensan de sus lecturas los seguidores del programa los que agradecemos que contribuyan a esta sección yo leo y que nos envía hoy Carmen vamos a verla a mí me gustaría recomendar este libro no sin mi hija está lanzado en un hecho real de una norteamericana que se casó con un médico y de mí este libro lo recomiendo porque le tengo un cariño especial con él fue con el que me inicié en la lectura y desde entonces pues me he enganchado a leer se engancha desde el principio porque es muy entretenido y es una madre coraje de verdad que lo recomiendo muchas gracias bueno y mientras perdón si esto es para Carmen un segundo mientras Hernán está con las dedicatorias me traigo aquí un par de libros de los que quiero expresarle este uniéndonos a la campaña de Ven a leer con un libro la campaña de Canal Sur un dibujo en el viento de Alejandro López Andrada porque leyendo a Hernán me he recordado mucho a Alejandro que hace toda su literatura en un pequeño territorio no tan inhóspito como el desierto de Atacama pero si singular bello frondoso que es Los Pedroches y esta es una novela más Un diablo en el viento un dibujo en el viento que nos traslada pues ese paisaje rural de un pequeño pueblo al que llama Veredas Blancas y donde Cristino cuenta la historia de la familia y del lugar de donde viene y otro libro que me he traído es este porque queremos hacer la unión de costa a costa de una costa del Pacífico de la orilla del Pacífico a otra este sería la orilla del Pacífico de Chile que nos trae Hernán y este Iromi Kawakami que ha escrito El cielo es azul la tierra blanca una historia de amor es una historia de amor transcurre al otro lado del Pacífico y una historia de amor muy diferente a la que nos cuenta el arte de la resurrección de un profesor ya mayor con una joven y también pues aquí hay una relación bien distinta y de un escritor que yo creo en acantilado si no lo conocen no está mal que le echen una mirada bueno pues termina ¿cómo se llama? Francisco Paco 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 y Amorutani entonces estás viendo con este proyecto del agua no seguimos allí manteniendo aquello pero no yo voy menos ahora bien pues Hernán Rivera Letelier ¿qué apellido? sobre todo en el segundo ¿dónde viene eso de Letelier? Letelier es de una familia aristocrática de mi país pero yo estoy de la rama pobre pero claro es que este libro suena como muy aristocrático y estando en Francia en un puerto que se llama algo así como Le Rochelle yo para los idiomas soy una bestia me cuentan que de ahí partieron a América los Letelieres con dos L claro es que yo la apellido suena mucho y luego pues ya nos ha contado a ver de dónde viene y cómo ha llegado a dónde ha llegado bueno pues Hernán Dios está siempre con los buenos yo creo que debería estar más con los malos porque ellos son los que lo necesitan ¿de qué son culpables los ricos? del del pecado de la avaricia porque ellos ya no necesitan y quieren seguir o sea la riqueza siempre quiere más riqueza ¿qué es lo mejor que sabe hacer? según mi mujer el amor ¿qué superpoder le gustaría tener? acerca de mi mujer de vez en cuando ¿por qué vendría su alma al diablo? por convertirme en un rock star así como un millaier ¿de qué se ríe por no llorar? de los políticos cuando dicen que están luchando por la pobreza yo creo que están luchando con los pobres que es muy distinto ¿a qué no ha renunciado todavía? a mi libertad ¿y a qué se ha resignado? a que me reconozcan hasta en los minguitores públicos ¿lo más ridículo que ha hecho por amor? amar amar es lo más ridículo que hay ¿y lo más sublime? lo más sublime por amor por amor comerme un plato de tallarines que me hizo una novia cuando era joven y que estaban malísimos y me los comí y le dije que estaban riquísimos ¿qué ha hecho para mejorar el mundo? creo que contar historia que es un placer atávico y Hernán ¿qué es lo mejor de la vida? sentarse en una guerra para que a mirar pasar mujeres en este caso a pasar a mirar sevillanas pues no sé si le va a dar tiempo dar como tiene la agenda en esta visita a Sevilla que es donde estamos bueno pues vamos a terminar con la dedicatoria Spaco si no te importa para Francisco por la resolución de la justicia un abrazo perdón para Francisco por la resurrección de la justicia un abrazo para Carmen por la resurrección de la justicia en el mundo un abrazo y yo y hago mi lengua para John por la resurrección del gusto por las historias muchas gracias gracias bueno ha sido un placer este encuentro con vosotros tres para conocer un poco Bernan Rivera gracias por la visita muy amable por invitarme viene España frecuentemente he venido con cierta regularidad me encanta España yo un día dije que el planeta o sea que en el desierto el único olor que había en ese desierto era el olor al planeta porque no hay flora ni fauna entonces el viento no trae ningún olor nada más que al planeta y me preguntaron ¿a qué huele España? yo dije España ¿a qué huele la comida? pasa todo el mundo comiendo donde hoy están comiendo bueno pues Hernan ha sido un placer vale y entrar en esta novela también el arte de la resurrección premio a favor de novela como decíamos disfrútenlo y nos encontramos la próxima semana sigan leyendo el arte de la resurrección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!